Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. El otro día sabéis que hablábamos de la conveniencia o no de usar como abono los excrementos, la caca, el estiércol de las mascotas. Ahí tenéis en el canal el vídeo para los que no lo hayáis visto y lo queráis ver. Un amigo me preguntaba estos días, dice, oye Macapeta, es verdad que si me meo en la planta... Si tengo una planta y la meo, se puede morir, se puede secar. Bueno, esto tiene, digamos, unos aspectos fáciles de entender que os voy a explicar en pocas palabras en un vídeo corto. En primer lugar, ver que la orina, tanto de las personas como de los animales, tiene muchísimos elementos químicos beneficiosos para nuestras plantas. El pero es que es muy rica en nitrógeno y en los otros elementos es mucho más baja. Por ejemplo, para el crecimiento de nuestras plantas, de nuestras primas, por ejemplo, pues va muy bien. Siempre rebajado. Ahora daremos un poquito, digamos, unas dosis y demás. El tema está en que son muy ricas en nitrógeno. Por ejemplo, el orin de cerdo es uno de los más fuertes y se está utilizando a muchos niveles desde hace mucho tiempo como abono y fertilizante. Ya digo, tratado, rebajado y demás. Cuando yo recuerdo de que era joven, iba a unas cosechas que iba a Zaragoza, a otra región de aquí de España, y había muchas granjas de cerdos y siempre alrededor de las granjas de cerdos, pues seguramente que los mismos dueños tenían grandes terrenos, que era donde vaciaban, donde vertían muchas de las, digamos, de los orines de esos cerdos. Estaban, esos terrenos estaban arrasados. Allí no crecía ni eso, ni la correhuela, como luego se dice, ni la grama. Entonces, o sea, estaban secos totalmente. Eran, esos terrenos estaban inutilizables para cultivar. Pero ya digo, como siempre os cuento, no hay sinveneno. Cualquier exceso de una u otra cosa puede llevar al traste cualquier operación, por decirlo de alguna manera. Ahora, daros cuenta que la orina, pues además de nitrógeno, tiene potasio, tiene fórforo, tiene calcio, o sea, tiene, en realidad tiene, todos los nutrientes primarios y secundarios prácticamente los tiene la orina. Aunque ya digo, en unos casos, pues algunos elementos, algunos de estos elementos los tiene, perdonad, los tiene en dosis muy bajas o más bajas de lo necesario. Por ejemplo, para, ya digo, para el crecimiento, en la etapa de crecimiento, pues la orina le iría muy bien, digamos, a nuestras plantas siempre rebajadas. Ya digo, ahora daremos unos números, por decirlo de alguna manera. Pero, por ejemplo, para la floración, que la carga de nitrógeno necesaria para nuestras plantas es más baja y tiene que ser más alta, por ejemplo, en potasio, en fósforo, en hierro y demás. Pues estos elementos hay que aportárselos, además de con la orina, con otros medios. Ya sabéis que en el canal tengo infinidad de formas de alimentar a las plantas, múltiples opciones de alimentarlas en todos los aspectos, de curarlas, de prevenir enfermedades y plagas. Tenéis de todo en el canal, muchachos. Los que queráis verlo, pues ahí lo tenéis. Tanto en los vídeos de La Prima como en los de los cultivos caseros, de autosuficiencia y demás. Incluso en los de plantas medicinales y remedios caseros, pues en muchas, en la mayoría de las plantas que muestro, muestro también los aportes que haría un caldo de esa planta a nuestro cultivo, a nuestras plantas, a nuestros huertos, a nuestro jardín, a nuestras primas. Ya digo que sí, nos podemos mear en nuestra planta, pero siempre rebajado. Ponerle un 5 o un 10% de orina, lo demás de agua, y ya digo, si por ejemplo estáis en, sobre todo en floración, pues aportarle, por ejemplo, uno de los caldos o uno de los tés que muestro que son buenos para la floración. Pero en realidad la orina sí que la podía utilizar y de hecho en algunos lugares se han hecho ya, eso, se están utilizando incluso haciendo la recogida de la orina de la ciudadanía, en vez de verterlas en zonas, como os he dicho, lo de los cerdos, que es donde, bueno, donde van los desagües de eso, de los desagües del alcantarillado de las ciudades, pues está todo súper contaminado y demás. Y muchos de esos tóxicos previenen, o sea, provienen exactamente de la orina de las personas, por ejemplo. Daros cuenta que muchas personas que están enfermas, que toman muchos medicamentos, esa orina es perjudicial, evidentemente esa orina, pues no la deberéis de utilizar nunca. Que si sois una persona enferma, que tomáis muchos medicamentos, pues aislar vuestra orina y si queréis utilizarla, pues pedirle, por ejemplo, a vuestro primo, a vuestro sobrino, a vuestro hijo, a quien sea, que eso, que se mee un poquito la planta. Pero ya digo, siempre muy rebajada, un 5, un 10% es suficiente. Le podéis poner eso, incluso, como os digo, le podéis echar una meadita a la regadera todos los días. O sea, a la que llenéis la regadera para regar vuestras primas, pues una meada a la regadera le va a venir de lujo. Y si no todos los días, pues un día sí, otro no, o de vez en cuando, según lo veáis vosotros. Evidentemente muchos pondrán peros a la hora de decir que, bueno, es que si tienes en interior y demás, en interior, pues igual hay muchas personas que usan, digamos, alimentos para las plantas ecológicos, en base de eso, de estiércol, de unos u otros animales, guano, de murciélago, palomino. O sea, la mayoría de los abonos están relacionados con eso, con el nitrógeno, el potasio. O sea, son complementos, son fórmulas en las que equilibran unos u otros ingredientes para, eso, perfeccionar, llevar al límite, digamos, la cosecha, la salud y la cosecha de esas plantas. Yo os digo que creo que no nos vamos a liar más, recordaros que, bueno, sabéis que ahí tenéis el canal con el múltiple contenido, el canal de los bichos del barrio, Macapeta Música, que ahí en Primo y Macapeta vamos subiendo nuestros ensayos, vamos mostrando las cancioncillas que vamos sacando, la presentación de esa canción, un ensayo, presentación. Y que ahora estamos ahí guarreando un poco a ver si sacamos una maqueta un poco decente con nuestros medios y nuestras formas, pero, bueno, ya un poquito, que sea un poquito, ya que se vean las canciones un poquito bien y las puedas llevar a la gente mejor en el coche o en el móvil para oír a Macapeta de que quiera. Ya os digo que estáis invitados a visitar tanto el canal de Macapeta y su múltiple contenido, de autosuficiencia, energías, incluso eso, autosuficiencia emocional, inteligencia emocional, filosofía de ayer y hoy. Lo que os cuento siempre, muchachos, yo creo que ya hemos echado un ratillo, ya sabéis, podéis usar la orina rebajada, le vais a aportar múltiples nutrientes y baratito y encima, pues eso, cuidáis el medio ambiente. Lo que os cuento, que ya hemos echado un ratillo, que somos uno y que soy otro tú.